¿Quién es el nombre de Darwin? ¡Ah! Mi querido Darwin, ¿cree que los múltiples talentos de nuestro joven amigo serán suficientes para que el señor Hammond no corra peligro? Es un amigo nuestro que llega hoy a Londres. De Sudáfrica, ni más ni menos. El señor Hammond es poseedor de una gran riqueza y una inocencia encantadora. Lo cual hace que sea una presa muy atractiva para los habitantes más despreciables de nuestra ciudad. Tememos que la protección de dos pobres ancianos no es suficiente. Ya le hemos dicho que iría a buscarlo. Su tren ha llegado hace diez minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sé que esta dama no está interesada únicamente en el dinero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me presentaré ante Bella Wilton como un don nadie Si así sigue interesada Debemos deshacernos de mi cadáver Busque un carromato y vamos al río Buen trabajo, qué emoción, parece que estamos en una novela ¡Eso ya lo veremos, escoria! ¡Eso ya lo veremos, escoria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Buena chica! ¡One more for the pauper's pick! ¡No need anymore! ¡No love me! ¡Venga, vamos! ¡Oh, come on! ¡Oh, come on! ¡Oh, come on! ¡Make it stop! ¡Make it stop! ¡Ah! 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 ¡Yuck! ¡Someone's gone and left a dead body out here! ¡Oh, come on! ¡Ah! 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 ¡Excelente! ¡Ahora reunamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Discúlpeme, señor, pero estoy sin palabras ahora mismo. Es un encanto. Creo que sí que la quiero.